Comienza Enes Radio Es la crónica de Fernando Delgado Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural Es la crónica de Fernando Delgado Muy buenos, bueno, un lunes y hoy con nuestro compañero Flamurio, muy buenas Hola Fernando, ¿qué tal? Solito, alguna vez teníamos que estar solitos Sí, para desahogarnos también nosotros, ¿no? Exactamente, y hablar de nuestra Mérida No que nos hablen, hablar nosotros de ella Que buena falta nos hace Bueno, todavía hoy lunes estamos liados todavía con los carnavales Todavía, hasta el martes Parece ser que este fin de semana ha habido un gran ambiente carnavalero en la capital Y pese a haber acabado el concurso en los jueves El viernes, sábado y domingo Se ha disfrutado de un gran ambiente Tenemos hoy lunes desfile infantil en la Plaza de España Y mañana ya la quema de la sardina desde la antigua Que vendrá en procesión hasta la Plaza de España y se quemará en el Puente Romano Con el entierro de la sardina El entierro de la sardina Bueno, tú estarás y Maima Hasta la mismísima coronilla de trabajo No de los carnavales Digo de trabajo Sí, sí, sí Hemos pasado ocho días realmente duros Al mismo nivel que las comparsas y las chiricotas que han estado trabajando durante los últimos meses Nosotros hemos estado para... Hay que evitar a Amar que ha sido la tercera Sí, sí, finalista con las iguales Han hecho un gran concurso Así que medalla de bronce Muy bien, porque es la primera vez que llegabais a la final No, la segunda, ¿no? La segunda vez que llegabais a la final y conquistar la tercera plaza Y había un gran nivel, ¿eh? Sí, sí, sí Me lo han dicho Hay un gran nivel Me han dicho que sobre todo las letras y demás Han tomado un rumbo totalmente distinto del que había antes Totalmente Cosa que nos alegra Totalmente, sí, sí Ya esto de los tacos se ha olvidado mucho Me parece bien, además El lenguaje más... Las letras son más conseguidas, más trabajadas Todas las cosas que uno quiera Y se puede hacer reír sin decir un taco A mí me han mandado dos o tres vídeos Que te he mandado alguno De Cádiz Que para morirse de risa Tremendo, tremendo Yo no me canso de ver la chirigota del Selu Porque esa ha sido la que ha ganado el concurso del Falla Y es tremendo O sea, no sé si has visto al muñeco Ah, sí El muñeco A la que, por cierto También la chirigota ganadora de Mérida Hizo una referencia sacando a su propio muñeco A su propio Juan Efectivamente Y la verdad que el concurso ha rozado un gran nivel De hecho, ten en cuenta que Cada vez son más las agrupaciones que vienen de afuera Ha pasado la final La agrupación de Fuente de Cantos La de Villafranca de los Barros Tiene un nivel extraordinario Y no digamos las dos que venían De Peñarroya, Pueblo Nuevo De Córdoba Es decir, que Ha tenido un gran nivel Este en el concurso de Almendralejo Han venido dos En fin, que han venido de Guareña De Calamonte Que se cogieron un cabrero de Villafranca De los Barros Porque le cantaron una canción Pero se lo digo a los Villafranca Eso se quita de una manera Con un poquito de agua Yo creo que la Y cuando unas personas O unos carnavaleros No tienen el sentido del humor Es mejor ni que se presente Yo creo que la agrupación Fue el público asistente El que iba a apoyar Y el que se enfadó un poquito Con algo que dijo Las Iguales Precisamente en su repertorio De la final Pero bueno Para eso es el carnaval Evidentemente ¿Sabes lo que hacían? Se hace mucha crítica Pero no se acepta la autocrítica La autocrítica ¿Sabes lo que hacían? Venían a ver a sus comparsos Que estaban en tu derecho Pero terminaban y se iban Y quedaban 300 asientos solo La cantidad de gente que hay Para poder entrar Sin entrada La crítica me parece muy bien hecha Y ya digo Agua Yo de todas formas Voy a insistir Ha habido un gran Un gran nivel Quizás hubiera echado yo En la final Alguna que otra comparsa Que hubiera entrado Por otra Alguna chirigota Algún cambio Pero en general El jurado creo que este año Ha estado a la altura Y de hecho Las dos ganadoras Tanto en la categoría de chirigota Como de comparsa Han sido merecedoras Justamente sin discusión Yo creo alguna De haber ganado este concurso Que cada año Voy a insistir Esta Un nivel extraordinario Después yo espero Que Que Maymas Que se pasa por allí Tome las Las imágenes Y Antonio Se lo digo al alcalde Antonio Que esto es simple Y llanamente Pues Una broma Una broma De un Emeritense Que pasa por allí Que me lo dice Que hago la foto Y que yo la comento Pero que simplemente Es una broma Y es que en el ayuntamiento Han puesto un barco pirata En la misma puerta Y me dice Oye Fernando Haz una fotografía Y dile que ese pirata Ese barco Es muy chico Y eso En ese pirata Los que hay dentro No caben ahí Bueno también Hay que tener sentido del humor Para hacer la crítica Porque sabemos Que hay unos magníficos Funcionarios Los tengo yo Familia mía ahí Al margen de eso De los políticos Y todo Es el sentido del humor Un barco pirata También En la misma puerta Del ayuntamiento Y en unos carnavales Pues no te extrañe Que haya alguna gracia Y alguna cosa de esas Que no nos falle Antonio tiene un buen sentido del humor Que no nos falle Bueno el alcalde ha estado Bueno ha asistido creo que A todas las galas del concurso Incluso haciendo cameos Entrando disfrazado de De mago De mago No de rey mago De rey mago madrileño Y ha hecho un cameo Y además ha estado asistiendo A toda Yo creo que no sé Si es la primera vez o no Porque como Pedro Acedo No iba nunca al concurso De carnaval No sé si es la primera vez Digo que un alcalde Ha ido a todas las galas Del concurso Si va hacia Antonio Vélez O Ángel Calle Antonio Vélez en su primera época Que iba Y se iba Le ponía un sombrero No se me olvidará en la vida Y faltaba poco Por decirte que iba Casi a todas Y Antonio Vélez El muy carnavelero Muy carnavelero Y Antonio Vélez sobre todo Muy mararero Muy de la marara Sí Es que era la primera Los cazurros romanos Y la marara Han sido los primeros De siempre Y empezaron de niño Y algunos yo creo Que ya son hasta abuelos Yo quiero tener un recuerdo Especial Esas dos chirigotas La marara Y los cazurros romanos Porque hay que decir Que ole Ole Que llevan La marara 35 años Sobre el escenario De forma ininterrumpida Y los cazurros romanos También llevan muchísimos años Y siguen Los tíos Ahí al pie del cañón Con su ingenio Con sus letras Y haciendo un esfuerzo extraordinario Además se nota el cariño Que le tiene a la gente A esas dos agrupaciones Hay cosas que quiero destacar Y lo quiero destacar A todo A todo Merida Y de forma muy Muy positiva Para los carnavales Y es que Iba No sé Venía yo de un paseo De algo del viernes Que me gusta De una vueltita Todos los días Para bajar la azúcar Y me encuentro Que estaba ¿Pero ya bebe el vino o no? Una escupita Eso está bien Eso es bueno No tengo solución Eso es bueno Eso es bueno Y había La que hay Santoro Estaba A tope De chavales vestidos Eran del Colegio Trajano Y como mis nietos Van al Colegio Trajano Pues los estuve buscando Encontré a los dos Iban los dos de lujo ¿Y los encontraste? Los encontré Le mandé la foto A Rodrigo Josuna Y me dice Muy bien Muy bien Esto que quiere decir Estamos hablando ahí De 500 o 600 chavales De un colegio Esto se hace prácticamente En todos los colegios Estamos hablando De miles Que es la cantera De los chavales Ahí Si nosotros Enseñáramos A nuestros hijos En todos los aspectos Desde pequeñitos Es decir A ser más limpio Con las calles A estar Más de acuerdo Con todos los demás Desde la escuela Yo soy maestro Otros galleros cantaría En muchas cosas Pues los carnavales Han triunfado Los profesores Se han disfrazado Con sus alumnos Se han paseado Por todo Mérida Y esa es la cantera Del día de mañana Lo principal Es tener cantera Y de eso Es el triunfo Del carnaval En Mérida Sin la menor duda Indudablemente Si quieres que una costumbre Tenga arraigo Lo tienes que cultivar Desde los más pequeñitos Para que los niños Los vayan mamando Desde muy pequeñitos Y así esa costumbre Se haga realidad Y cuando sean adultos La practiquen también Yo creo que Estamos viviendo ahora Un momento muy bueno En el carnaval Aún falta mucho Evidentemente Digo del carnaval En la calle Pero yo Que por otra parte Soy poco carnavalero De la calle Me gusta más El concurso De Chilijotas Ahora me cuentas Pero te iba a decir Que creo que está ganando Enteros El carnaval en Mérida Está ganando cada vez Más adeptos Que naturalmente Ni Maima Ni Mar Ni tú Porque estamos hablando De treinta y tantos años Tú estabas en párvulo Se vestía a Tomérida El desgraciado Que no se vestía No podía salir a la calle Porque le daban por todos lados Todo el mundo se vestía De una manera u de otra Los entierros de la salida Yo qué sé Cantidad Y venía muchísima gente De fuera Incluso de Badajoz Venía muchísima gente De Badajoz A pasarlo bien En los carnavales Fueron los carnavales Mejores que se han tenido En el sentido de la calle No de compasas y chirigotas Porque las había Pero no eran tan buenas Como las que hay ahora Y recuerdo que había Venían hasta Se hacían Desfiles de niños Y niñas En lo que actualmente Es la UNED Que era la Casa de la Cultura De Mérida En la calle Moreno de Vargas Y venía un modisto Casi todos los años Que era Vicente Cano Que no sé Que no sé Que será de él En alguna ocasión Era un modisto De televisión Reconocido Y nos hicimos Muy buenos amigos Y me trajo un vestido Que recuerdo Que me cogí de brazos No me acuerdo De que iba él Con Emiliano Jiménez Aparicio Y yo Y íbamos al fútbol No nos conocía ni Dios Y yo era Me había traído Vicente Cano Un traje De niña Del Del romanticismo Con su bucle Con su Pololo Te vestiste El traje era Sensacional Con más de uno Había tan solamente Una persona en Mérida Que me conocía siempre Que era Pepe Adangue Un político sensacional El mejor que yo he conocido En mi vida Y he conocido mucho Y ese siempre me conocía Pero nada decía Nunca nada Y me metí en un bar Que le decíamos El Paz Villa Que después ha tenido Otros bares Que está En el Arco Trajano Siguiendo el Arco Trajano A la derecha Ahora no Bifit No sé cómo se llama ahora El Paz ese Jazz El Jazz Aquello se ponía a tope No sé ahora cómo estará Pero entonces se ponía a tope Y fuimos para allá A tomar un Un viejito Y querrás creerte Que me quiso ligar uno No me digas Pero sabiendo Lo que había detrás ¿No? O sin saber No, no Creía que era una muchacha Muy buena Que estaba yo muy bien Bueno, bueno, bueno Me quiso ligar O sea, lo que no hiciste Como hombre Lo hiciste como mujer Pero espérate Que la letra no está ahí La letra Que el que me quiso Liga Era un cura de Mérida ¿Qué me estás contando? Lo que te estoy diciendo Cuando digo que tú tienes Y yo bailando con el cura Tienes que escribir la memoria Espérate bailando con el cura Y yo pensaba Que pecholata más mañana Y entonces Pepe ahora que se dio cuenta De que aquello podía ser En la medida de cura Que estás colando Tú sabes que Fernando Delgado El otro descompuesto Fernando, por Dios No digas nada Que voy a decir Ya se ha pasado O sea, los carnavales Ha sido eso Ha sido de una Yo me lo he pasado muy bien Con Carlitos Herrera No te quiero Contar Con Victoria Prego O sea, que aquí han venido A los carnavales Grandes pregoneros Claro Han venido sensacionales Fernando Garciatola Garciatola O sea, que Ha tenido solera De todas maneras Le voy a regalar Me la han venido De hecho, sabes que Antonio Vélez El otro día En la picota En el programa Dijo que los primeros carnavales Que él organizó En el año 82 Creo que fue Se hicieron en cuaresma Porque antes había que solicitar El permiso Al gobierno civil Que no era ni delegación De gobierno Al gobierno civil Al gobierno civil Y el gobernador civil No dio el permiso Hasta que Y él se entró en cuaresma Y los primeros carnavales Se hicieron en cuaresma Mira, hay dos personas Que cada vez que han pasado por aquí Uno sobre todo Me pregunta Fernando Y Vélez Que es él Ramoncí Y Serrá O sea Ya te puedes imaginar Los carnavales O sea, veis que estos carnavales De todas maneras Antonio Desde aquí Le voy a regalar una cosa Yo a Antonio Que nada más que la tengo yo Que es Los originales De la prensa Del siglo XIX Y comienzo del XX Bastante De cómo se celebraban Los carnavales en Mérida Y eso Nada más que lo tengo yo Entre otras cosas Porque esos políticos No existen Nada más que los que tengo yo En mi archivo Los únicos ejemplares Que quedan Los únicos Y entonces Voy a hacer unas buenas copias Tú hiciste una buena Tienes una buena colección De prensa Del siglo XIX Y principios del XX De Mérida Prensa local De Mérida Hubo muchos periódicos A lo largo de los años Muchísimo Ha habido siempre inquietud Periodística aquí en Mérida El primero fue del año 1850 Pero no se encuentran Hasta el año 1880 1880 Que era El emeritense La cabecera la tiene Juan Antonio Galán Que la compró Estaba el león Ibero Estaba el eco de Extremadura El eco de Mérida Todo esto de Mérida Estaba El mejor que yo tengo Que es la República Que me lo cedió Hice una copia de Maribel Maribel de la Sera Gil Blas Plumas Nuevas Mérida del año 30 Y del año 50 O sea aproximadamente Que es la historia De Mérida Es decir Era Muy sofisticado En el círculo Meritense Allí iban nada más Que los señoritos Un poquito menos Que el artesano En la industria Y demás Iban al liceo Tienes que tener en cuenta Que el liceo Es del año 1901 O sea que Anteriormente No existía Cuando existía Por ejemplo La tercia Que era de los republicanos El artesano Lo dice la palabra El artesano La delicia Que era Más o menos Del servicio doméstico Después Un conocido Muy conocido de Mérida Que era de los CIE Pusieron el disloque Que está justito al lado Han tirado aquello Del templo de Diana Enfrente de la notaría Yo tengo fotografía De ese edificio Es decir Que los carnavales No solamente cuentan Los carnavales Sino la historia de Mérida De estos lugares de recreo Claro Por lo tanto Es historia De una ciudad Los carnavales Que los carnavales De lo que yo tengo Yo hice un pregón Precisamente de eso Con Trinidad Nogal Hicimos el pregón Los dos Trinidad Nogal Y yo Fui un pregonero En un carnaval En un carnaval Sí Ella habló De los carnavales Que ya se celebraban En la época romana Y había una especie De carnaval Y de esta manera Y yo Del siglo XVII XVIII Ya de la época moderna De la época más moderna Estamos hablando De dos o tres siglos Y fue la verdad Un pregón muy bonito De la historia Del carnaval Y creo que merece la pena Recuperar todo eso Me lo ha pedido Andrés Madrigal Muchas veces La verdad Y tendríamos que recuperar También Porque yo creo que Hay quien lo tiene Los pregones O sea Es que Mérida Fran Tiene que recuperar Su historia En muchas cosas Y sobre todo Esos pregones Hacer una revista Exclusivamente Con los pregones De hace Pues treinta años Hacer una recuperación De todos los pregones Yo supongo que El ayuntamiento Los tendrá Debes tenerlos Debes tenerlos Debes tenerlos Sí, sí Es importante Sobre todo Dada la calidad De personajes Que han Que han pasado por aquí Muchísimos personajes Evidentemente Sin lugar a dudas Sí, los carnavales Siempre han sido Oye Oye ¿Y en la clandestinidad No se hicieron carnavales? ¿No tenías datos Desde que se hicieran Digo Durante la dictadura Que se hicieran carnavales Encubiertos Porque había Los años cuarenta Los he vivido En los pueblos Se vestían algunos Pero en plan No llamaban la atención Que eran los hurramachos Los hurramachos Era eso Vestirse el hombre Se vestía de mujer Y la mujer de hombre Pero quien se saltó A la torera Toda la época franquista Fue Montanche Montanche Chiguieron con los carnavales En los años cuarenta Cincuenta Sesenta Desafiando el poder Desafiando el poder Yo creo que ahora No se nombra mucho Por los muchos que hay Y en la Balmonal de la Mata También También hacían algunas cosas También en la época de Franco Pero es todo Y mira que En Montanche Que Es comarcal Digamos que es La cabecera de la comarca Había un cuartel De la Cunidad Civil Pues los carnavales Tendría que ir el pueblo entero A la cárcel Porque se vestía todo el pueblo Se vestía de eso Que decíamos De hurramachos No eran los carnavales Tan sofisticos Como ahora Cambiaban las caras Y no había quien conociera Uno a otro Aunque fuera Encontramos por encima Pero se lo pasaban muy bien Y es historia A las carnavales de Extremadura Yo creo que no No hay nadie Yo no sé si habrán escrito O algo En ese sentido Yo no lo he visto nunca Pero creo que Era un desafío En aquella época Uy, tremendo Y en Mérida no Mérida Lo que había Tener en cuenta que Mérida estaba muy controlada Era una ciudad muy De todo tipo Muy estratégica Claro Para todo Para todo Y aquí había Guardia Civil Había policía armada Y había policía secreta La secreta Los grises La policía local Que eso los pobres No se metían nunca En nada La policía local Era buenísimo Vivían en En la República Argentina En las casas de allí Vamos a hacer una pausa Vale Y después sí Seguimos En nuestro programa de hoy En radio Y en televisión Extermeña Con nuestro compañero Fran Murillo Que hoy Hombre Habíamos invitado A la concejala De festejo Pero una hora Antes Nos ha dicho Que no podía venir Porque tenía que ir Al desfile Y yo le pido A esta y a los demás Concedores Que cuando no puedan Venirme Pase muy bien Pero como decimos Aquí Que nos avisen Con un poquito De tiempo Aunque a mí Sinceramente Con Fran Podemos hablar Durante horas Sin problema Algunos Oye Vamos a hacer un comentario Ya gracioso Ah sí A ver Lo que me he podido reír Con los de Podemos El Pablo Iglesias De pajarita Ah En la gala de los joyas Lo que dicen Hay que tener huevos O sea Va al rey en camisa Pero con los cómicos Se va de pajarita Han estado Han estado los tres Pedro Sánchez Albert Rivera Y Pablo Iglesias Pero Pablo Iglesias Este Este Pedro Sánchez También Por haberse puesto Una corbatita Vamos Tampoco me parece bien Que vaya con Descamisado Como se dice por aquí Sin corbata En una gala Que es perceptiva Tienen que tener Lo que se llama Saber estar Claro Y al rey y al otro Haciéndose de Y después ir allí De smoking Que me da la sensación De que no es suyo Le estaba grande Y estaba O se lo ha comprado Porque es el único político Que yo conozca Que tiene Ciento y pico mil euros En el banco Y de profesor De universidad Y yo conozco A muchísimos profesores De universidad Ninguno tiene Ciento y pico mil euros En el banco De ahorro Eso parece imposible Que los ha ganado Que duda cabe De que manera Hombre Con el amigo Que es de Maduro Y de Y lo que le están pagando Por las televisiones De otro De un país árabe Pues no me extraña Lo dirán Lo dirán Bueno a ver El que menos tiene Es Abel Rivera Que me paga Que tiene seis mil euros En el banco Los demás no tiene Ninguno eso Es decir Que aquello del Tic tac Tic tac Y la tasca La casta Ya son casta Y ya nos dicen Tic tac Tic tac Si esto es Pasa lo de siempre Frank Es que cuando Se huele Poder Y cuando Se huele Sillones Se ha acabado Todo Nos ha sorprendido Nos ha sorprendido Lo de los políticos Por cierto El Metroscopia Ha hecho un sondeo Este fin de semana Que ha publicado El País Interesante El País Interesante Lo has visto Sobre Sobre La percepción De la gente Sobre los posibles pactos Que se puedan celebrar Que no quieren ni ver Al PSOE con Podemos A eso íbamos El único pacto Que digamos Merece O quiere O tendría cierto apoyo Es peso de Ciudadanos Efectivamente Es peso de Ciudadanos Con un saldo Más nueve Un saldo evolutivo Que llaman los sociólogos Es la diferencia Entre los que están a favor Y los que están en contra Pero hay una cosa Frank Y algunos me dirán Claro que no llevo razón Es normal Es opinable todo Pero lo que sí Estoy convencido Es una cosa Que a Rajoy Además Le importan Tres puñetas Este país Y que biciplo Es mi perspectiva Claro Rajoy nunca va A ser presidente Tal y como está La cosa Tampoco deja Que sea Pedro Sánchez No le importa Que vayamos A unas nuevas elecciones Que es un gasto tremendo Que tampoco van a ganar Aunque saquen más Y que tampoco Y tampoco va a gobernar Tampoco el resultado Va a variar mucho Va a variar mucho Por lo tanto Es un gasto innecesario Pero está el odio Que tienen Rajoy y Sánchez Y Sánchez y Rajoy Que ya que el rey Te ha dicho Que tú no puedes Y se lo da a Sánchez Si tú tienes sentido De Estado Atente Y que lo haga Perfectamente Ciudadanos Con PSOE No se abstiene Dice no Y si dice no Hay nuevas elecciones Porque no llegan A la mayoría A la mayoría simple Hay más votos Que no No puedes Convertir Otra vez A otras A otras elecciones Va a ocurrir Exactamente igual Y va a romper Todo lo que haya Que romperse Un poco más Por eso digo Que los políticos Tenían que tener Un chetillo de Estado Y usted Que su tiempo ya pasó Yo supongo que Cuando el PSOE Ha dado ese paso Es porque está seguro De que puede sacar Mínimamente Adelante Como no tenga La gobernabilidad Del país Como no tenga La abstención Del PP No sale A no ser que tenga Porque PSOE Podemos no va a decir Que sí A no ser que consiga El apoyo De otros grupos Que no lo creo Los independentistas No llegan Mayorías absolutas Estamos hablando De PSOE Y No son 130 Que son 40 y 90 Cuidado Que hay En Podemos Por ejemplo Hay Se han desvinculado Ya Los de Los de Valencia Se han desvinculado Y han dicho Que ellos Posiblemente Negocien directamente Con el PSOE Los de Compromís O sea Ombiando a A Pablo Iglesias O sea que Puede que haya Una fractura Ahí en Podemos Puenteando a Iglesias Puenteando a Iglesias Que ellos quieren negociar Directamente con Con el PSOE Pese a que no tienen Un grupo propio Ya lo sabes Pero el partido De la ley está Porque podría Pero el partido De la ley está Siempre te dan Algo a cambio Te lo dan No te piden Mejor dicho Te piden Algo a cambio Claro Te piden Algo a cambio Lo que te van a pedir Es que ellos Van a poder negociar Su independencia No es difícil Es difícil Pero bueno Es complicado Aquí donde se ven Los políticos buenos Y la altura Claro Aquí donde se ven Induamente De los políticos Yo creo que ahora Volviendo a esta encuesta Efectivamente El único apoyo O digamos Lo que la gente quiere Es un gobierno PSOE Ciudadanos Lo que no entiendo Frank Es como un individuo Como Pablo Iglesias Que de tonto No tiene ni un pelo Ni lo que tiene En su entorno Aparte de ser profesor De universidad Cualquiera que esté En una universidad Se pasa tres años Al lado de un profesor Y ya es profesor O sea que sin oposición Y al cabo de unos años Te hace una decisión Doctoral Y ya no es doctor O sea que no vayas a creer Que hay que ser Una lumbrera De sobresaliente En toda la asignatura Para ser profesor De universidad No, no, no Hasta un tonto de baba Puedes decirlo Bueno yo creo Porque está también En la universidad Algunos profesores Que bueno va Pero bueno No me refiero a eso Yo conozco a uno Frank Fragoso El alcalde de Badajoz Fue con daño mío Estuvo estudiando Él estuvo estudiando Otra cosa Pero coincidimos En un órgano De la universidad Que es la junta De semidistrito Yo represento De mi facultad Y él es la suya Y Frank Fragoso Es profesor Junto eso sí De la universidad Pero la carrera Tiene menos en 10 12 años O sea que te quiero ver Es que no hay Yo lo que quería comentarte Frank Es que ¿Cómo se le ocurre Hacer una red de prensa Y decir Yo quiero la vicepresidenta Este, esto Esto y la otra Es una manera De Se acabó Si se hubiera callado Posiblemente Se hubiera pactado Con Podemos Y después ya dentro Puedes montar el número Pero ha sido torpe O ha querido Forzar más la máquina Y poner en aprieto Al PSOE Sí, pero es que Cuando un tornillo Se aprieta mucho Se chafa Efectivamente Por aquí O es que ha querido O está forzando Unas nuevas elecciones Que es lo que supongo Quieren el Podemos Unas elecciones Que no crea Pablo Iglesias Que va a sacar Cuidado Efectivamente Cuidado Aunque hay un sondeo Que es del CIS El único Que actualmente Parece que no tienen De corruptelas Absolutamente Nadie De más de ciudadanos Y se ve Este muchacho Se ve consentido De Estado No obstante Albert Rivera Si es cierto Que ha sido El que ha mediado Para que Pachi López Fuera presidente Del Congreso Frank Vamos a dar una primicia No sé si Tú conoces algo Pero yo conozco Algunos Que me han hablado Y demás Incluso he estado Cerca de una reunión Se está fortaleciendo Mucho en Mérida Un grupo de personas Bastante conocidas De ciudadanos Han mantenido La semana pasada Creo Una primera reunión Para configurar Ya la agrupación local Hay que decir Que Ciudadanos No tienen agrupación local En Mérida Depende de Badajoz De la agrupación de Badajoz Y van a poner Van a poner en marcha Lara y ¿Cómo se llama? El San Martín Y San Martín Se han podido Portar un poquito A mi hambre Concienzar Usted no lo quiere Pero claro Ahí ha habido de todo Porque ahí ha habido de todo Ha habido De todo Desde De todo Desde errores propios De los dos concejales Y cabezonería De los dos concejales Pasando por Porque el partido No lo has hecho Ni puñitero caso Y a mí me da la sensación De que ha habido conversaciones Con Antonio Rodrigo Osuna Para la posibilidad De estar Mayoría absoluta Tengo que decir Que eso lo niegue Rotundamente Rodrigo Osuna Para mí hay políticos Que me han negado Siempre muchas cosas Y al día siguiente Es que no se sabía Y yo no lo sabía Y ha ocurrido Claro Imagínate lo que significaría Tener mayorías absolutas Con dos Y estos dos Yo sé lo que quieren Están liberados Con la liberación Firman Donde les diga Y ahí está la cosa Aquí mismo El alcalde Lo ha negado Lo ha negado Yo se lo he preguntado También En cámaras A María Antonio San Marquín Y aquí me parece que Lo he preguntado Me dijo Que no A mí me Claro No puedo poner la mano En el fuego Pero la fuente Es buena La que Me informó Sobre ese posible pacto Es buena Y todavía Lo mismo hay Se puede probar Yo ahora de momento No lo puedo probar Porque es una fuente No tengo pruebas Feacientes En el periodismo Yo me acuerdo En alguna ocasión Que si no dices La fuente Vas al juzgado Muy bien A mí no me importa Si al juzgado Y donde sea Pero las fuentes En el periodismo Son sagradas Lo mismo que el sagrado En el médico O en el sacerdote El periodista También tiene Su fuente de información Y no puede darlas Si es decente No debe darlas Nunca Hombre Un termómetro Va a ser Yo creo Los presupuestos Municipales Ya que estamos En el terreno local Si los presupuestos Municipales Se consiguen Aprobar Y tener el respaldo De otro grupo Que le hace falta Al gobierno de Osuna De cualquiera de ellos Y si sale adelante Yo creo que Seguirá adelante Nos puede dar muchas pistas De lo que puede ser El resto de legislatura O bien el gobierno En solitario Con mayoría simple Sin tener absoluta De Antonio Ruiz de Osuna O quizás Una posible Alianza Para al menos Aprobar los presupuestos De aquí a final De legislatura Pero yo digo Hasta que no veamos Cómo se aprueban Los presupuestos Si se aprueban No veremos Qué pistas Cómo será el resto De la legislatura Y también Va a depender mucho De lo que ocurra A nivel nacional Sí Sí Porque todo el mundo Está ahora muy cauto Con esto Para menos dudas Muy cauto De hecho influye Tanto es así Que por ejemplo Los presupuestos autonómicos Ocurre lo mismo La disposición De José Antonio Monago Para llegar a acuerdos También con Con Guillermo Fernández Vara Está influenciado Indudablemente En negociaciones También A un nivel más alto A un nivel de Madrid Si me votáis Yo les digo A todos los varones De todo eso Que estén con el PSOE Eso lo dije yo antes Con la reunión Que mantuvieron José Antonio Monago Y Guillermo Fernández Vara En presidencia Para ver el tema este En primera persona Lo dije yo antes De que saliera Rajoy Digo Aquí hay algo Y efectivamente Me lo confirmó Al final Las declaraciones Que hizo Rajoy Sobre ese ofrecimiento En la que si apoyaban Al Partido Popular No tendría Ningún impedimento Ni en comunidades autónomas Ni en ayuntamientos Pasa que eso También puede ser O puede verse interpretado Como un chantaje ¿No? En cierta manera No sé La política es así Al fin y al cabo No, no La política además Es que Se mueven tal cantidad De idos Se mueven tal cantidad De proyectos Estamos hablando De una nación entera Yo anoche Veía una televisión Y ve que Madre mía Algunos de estos políticos Tenían que estar Y es como hablaban Por ejemplo De Rita Barberá Todos los políticos Como la mejor Política de España Como la política De más decencia De España Rajoy Bueno Todos los líderes Del PP Ministro Todos Aznar Todos Hablando Y mira el lío Que tienen O sea Que parece Imposible Es grave Muy grave Porque se está hablando De que durante Prácticamente los casi Veinte años Que ha estado gobernando De fraccionamientos De contratos De delitos Bueno Por eso está La exalcaldesa De Plasencia De la cárcel Por un Fraccionamiento De contrato Sí Y cuidado Que aquí en Mérida Es posible Que también Hay algunos imputados De algunas cosas Estoy hablando De concejales Pero cuéntanos ¿Actuales o pasados? No, no Actuales Actuales Hay tres de ellos Que hay denuncias De ellos En el juzgado Y ya veré Cómo cogerse la cosa Según fuente Bastante Para mí Y para cualquiera Que le diera El nombre Es bastante buena Alguno puede tener Problemas graves ¿Pero tres concejales Del gobierno O de la oposición? Del gobierno No, del gobierno De la oposición Que han estado El gobierno Que han estado El gobierno A los pobres A mí no le has dado Tiempo Claro Eso digo Pero hay que aclararlo todo Hay que aclararlo todo Sí, sí, sí No, no No han tenido tiempo Los pobres míos Nada más que de trabajar Trabajar, trabajar El único que lo ha dejado Es el de Justamante Claro Por una denuncia De la mujer Al propio Al propio ayuntamiento Que yo esto sí Consigo entenderlo ¿Que haya dimitido? Sí ¿Que no lo entiendes? Lo que no entiendo Es que la mujer Le ponga una denuncia Y el otro dimita Cuando la mujer Formaba parte Precisamente De las competencias De su marido Yo creo que Lo hablarían antes ¿No? Pues no supongo Pero por eso Ha dimitido Digo yo Sí, pero hombre Se dimite También es cierto Que se podía Se podía ver En el momento En el que eso afectase Se podía haber salido De la Junta Local De Gobierno O podía haber pedido Un cambio de delegación Sabe que habrán hecho Otras cosas Pero bueno El hombre ha querido dimitir Ya está Cierto es que después Izquierda Unida Y el Partido Popular Dicen que hay algo más Y achacan La dimisión Desde Izquierda Unida Que los últimos Procesos selectivos No han sido Del todo Transparentes Y por eso Ha sido Dice Que se haya forzado La dimisión De Francisco José Bustamante No lo sé Esto es política Al fin y al cabo Y unos dicen una cosa Y los otros dirán otra Sí, lo bueno De todo esto Que antes era difícil Saberlo Ahora se sabe Ahora tarde o temprano Alguien te pega Un chivatazo Y a mí me llegan Y me han llegado Algunos más graves En el ayuntamiento Muy graves Y ahí lo quedo Porque me han dicho Investiga Y vamos a investigar Frank y yo Pero es mucho más grave Que lo que hemos dicho Anteriormente ¿Los otros Te refieres? No, de los tres concejales Es otra persona Y es muy grave Estamos hablando De años de cárcel Me han dicho Investigue Pero esta persona Tarde o temprano Me tendrá que dar el nombre E investigar Después de darle el nombre No se puede Mientras no haya Decía Algunos podrán decir Hombre, eso es un rumor Sí Pero en periodismo Decimos Que el rumor Es la antesala De la noticia Cierto Porque claro Esos rumores Empieza el rumor Eso no puede ser Y después es Por eso muchas veces Tenemos que dar el rumor Diciendo Esto puede ocurrir Hasta que no tengas Pruebas No puedes dar Ni nombres Ni apellidos Ni nada Pero que hay algo Sí Y luego Concurre una cosa Claro que Es normal Que esto Pase En el periodismo Actual Exceptuando Las grandes empresas Como el país El mundo ABC La SER A nivel La COP O de Acero Menos Que es el periodismo De investigación Se hace muy poco Periodismo De investigación Y aquí en Mérida Cualquier compañero tuyo Se hace poco Porque cuesta dinero No tenéis tiempo Ni cuesta dinero Ni cuesta dinero Y tiempo Es el problema Entonces Prácticamente hoy en día Quien solamente pueda Ejercer el periodismo De investigación Tú lo has dicho El mundo El país La SER Y poco más Vamos a traer un día de esto Una noticia muy bonita Es un médico ya jubilado César Santo Y La noticia era la siguiente Él me llamó por teléfono Es muy amigo Desde que llegó aquí a Mérida Es de niño Policultor Y mi Fernando Tengo en mis manos Una niña Que no llega a 400 gramos Prematura, claro Pero espérate Y si Ya vi que estaba viva Porque bueno Sacaron el feto Fíjate tú Y una enferma Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú